Este servidor le comentó al Papa que también habíamos iniciado el proceso de canonización del Padre Rutilio Grande a nivel diocesano, porque así se hace siempre. El proceso tiene dos fases, una es la diocesana y otra es ante la Santa Ser. Y cuando el Papa Francisco escuchó que estábamos ya siguiendo el proceso de canonización del Padre Rutilio Grande y sus compañeros, se puso muy contento y nos dijo, el Padre Rutilio Grande es en verdad un hombre de Dios. Ese fue su comentario y manifestó su alegría, que se alegraba que el proceso fuera adelante, que se haya iniciado a nivel diocesano y que fuera adelante.